¿Cómo se va a realizar este campeonato? Hay una competencia en donde se reparte puntos UCI que se suman para los deportistas de élite a nivel mundial y que participan en los campeonatos panamericanos y sudamericanos. También se ha hecho la gestión para que la Federación Ecuatoriana de Ciclismo avalice y tenga la gentileza de hacernos llegar con anticipación la distribución de puntos, cuáles van a ser los puntos que se van a otorgar de acuerdo a los puntajes y de acuerdo a los sitios y de acuerdo a las medallas que se entreguen a los deportistas. Cabe indicar que si bien es cierto, esta es una competencia en donde va a haber siete categorías, pero las categorías oficiales son las que realmente son las que se van a recibir el buzo de campeón nacional y la medalla de oro, plata y bronce. Puesto de que estas categorías son las que realmente son las que avaliza la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, y igual por ser una competencia que reparte puntos UCI, también reparte cupos para los panamericanos. Este año nosotros como miembro de la Comisión Nacional de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo de Downhill, estamos otorgando nueve cupos para los panamericanos del 2016, y directamente en esta competencia el 19 de julio que se realiza en nuestra ciudad de La Tacunga, se va a repartir tres cupos directos para los panamericanos. Eso hace ver la calidad de competencia que es, es la primera vez que se da una competencia de este tipo y de esta magnitud aquí en la provincia de Cotopaxi, de lo cual nos sentimos muy orgullosos y muy complacidos de ser de La Tacunga, toda vez que hay tres ciclistas de la provincia de Cotopaxi que se encuentran en sitiales espectaculares. Debo indicarle, por ejemplo, Darwin Miranda en la categoría Élite está en tercer lugar en el campeonato nacional. Juan Luis Acuña en la categoría más difícil que existe en todo el Ecuador, la categoría Junior, se encuentra ya en primer lugar, seguido de Mateo Vargas de la provincia de Tunguragua, y tercero está Daniel Estrella también de la provincia de Cotopaxi. Entonces, esto nos hace pensar de que la provincia de Cotopaxi tiene asegurado ya por lo menos unas dos medallas a nivel nacional. Al diaonline.com Y esperamos que igual tengamos unos cupos para los panamericanos que con plena seguridad, ojalá no pasen nada a los deportistas que he mencionado, serán los referentes y que vayan a representar al Ecuador una vez más, como lo hicieron en este año en los Panamericanos 2015. En este caso, ¿se estima cuántos deportistas que pueden estar arribando acá? Bueno, nosotros estimamos más o menos por cuestiones de logística, más o menos unos 150 corredores a nivel nacional. Cabe indicar de que son corredores que corren en los campeonatos nacionales y que son los mejores de cada provincia y que tienen licencia UCI avalizados por la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y a nivel internacional. Y, lógicamente, lo único que se ha logrado para la provincia de Cotopaxi es de que se abra una categoría open, en donde van a tener la oportunidad de correr con los mejores del Ecuador, los ciclistas de la provincia de Cotopaxi. Pero quiero indicarles de que solamente habrá 30 cupos limitados, muy limitados realmente, y espero que los ciclistas que quieran participar en esta competencia lo hagan la inscripción con anticipación en Andesbaide con Joaquín Echeverría y él está encargado de, a él se le ha encargado esta tarea para que inscriba. Y realmente no quisiera tener problemas porque tengo la plena seguridad, señor periodista, de que van a quedar muchísimos ciclistas sin participar y realmente me da muchísima pena, pero las reglas de vuelo son así. No podían correr, pero sin embargo se ha conversado con los delegados de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo para que nos den la oportunidad de que Cotopaxi tenga una categoría open de exhibición y puedan participar en esta competencia. ¿Se tendrá presencia de autoridades nacionales en esta ocasión? Bueno, normalmente quienes estamos al frente de la Comisión Nacional de Downhill estamos participando en todas las competencias de las provincias que han sido sedes nacionales, estamos siempre presentes, no menos de tres de los cuatro delegados y creo que igual no va a ser la excepción, mucho más cuando se va a correr. ¡Gracias! ¡Gracias!